Sí, mira, en efecto, la reforma o la reestructuración del Poder Judicial en Venezuela es de vieja data. Ya desde los años 80 se hablaba de la necesidad de reestructuración del Poder Judicial en todos sus niveles, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los diversos tribunales de instancia para llegar en aquel entonces a los tribunales de parroquia, que eran los tribunales que se encontraban en la jerarquía más baja de la estructura judicial. El Poder Judicial ya había sido sobrepasado por el crecimiento de la sociedad. Cuando la sociedad va creciendo, también van creciendo los conflictos, las complicaciones, los problemas, y para ello la sociedad debe contar con una estructura judicial sólida que le permita, sin duda alguna, enfrentar esas diferencias, esas situaciones y puedan los ciudadanos seguir contando con el derecho como un mecanismo para resolver sus conflictos, evitando acudir a otros tipos de soluciones autónomas. Se dieron importantes avances para la década de los 80 e incluso para los inicios y mediados de los años 90. Se avanzó en una reestructuración del Poder Judicial con apoyo de recursos del Banco Mundial. Se crearon nuevas sedes de tribunales en el país, mucho más modernas, con tecnología de punta. Se avanzó en la tecnificación y en la tecnología cibernética de los distintos tribunales del país. Incluso se hizo compra de sistemas integrados para el manejo de los expedientes en el Poder Judicial. Lamentablemente, como les dije al inicio, la sociedad va creciendo y con ella van creciendo los problemas. El Poder Judicial pasó entonces de ser un poder profesional a una instancia política del país, donde los gobiernos de turno empezaron a ver la necesidad de controlar el Poder Judicial como un mecanismo para poder eternizarse dentro de sus poderes o dentro de los regímenes. Y lamentablemente es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Pasamos entonces de ese Poder Judicial profesional, de ese Poder Judicial que procuraba ir poco a poco eliminando esos vicios y esos errores que no le permitían poder administrar de forma eficiente la justicia a convertirse en una firma más, en un bufete más del régimen. Comenzando desde el Supremo Tribunal de Justicia, con todas esas modificaciones que ocurrieron a partir del año 98, pasamos de 15 magistrados sin competencia administrativa a 32 magistrados con competencias múltiples, tanto en el área judicial como en el área administrativa. Hoy en día incluso hemos escuchado por parte del dictador Nicolás Maduro la constitución de una comisión de reforma judicial integrada nada más y nada menos o presidida nada más y nada menos que por un prófugo de la justicia, como lo es el señor Diosdado Cabello, por la señora Cilia Flores, esposa de otro prófugo de la justicia, y por una ex magistrada que perdió su condición de magistrado a partir del año 2017 cuando decidió surrogarse a una espuria Asamblea Nacional Constituyente. Con la reforma del Estado, con una futura reforma del Estado, si realmente queremos nosotros ver el desarrollo del país, es necesario pensar en la reestructuración plena del Poder Judicial, profesionalizándolo, actualizándolo en tecnología, procurando sedes apropiadas y dignas para los administradores de justicia de manera tal de poder garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas del país una administración de justicia cónsona con el avance de la sociedad.